Gracias por venir por si nos vemos a la salida Gracias por venir, valoro mucho que estén aquí Y... Gratima que no tengo los músicos y no hubiese hecho un mini concierto aquí Pero hasta la próxima Valoro mucho el esfuerzo que han hecho de ser desde tan tempranitos de mañana Y vamos a filmar hasta el último disco que... ¿Ok? Muchas gracias ¡Vengan a las chicas! ¡Vengan a las chicas!